...realizan procedimientos de reproducción asistida. Entonces, bueno, nosotros... Hoy me estaban adelantando ya que, bueno, entre ayer y hoy están realizando por primera vez la congelación de tejido ovárico por vitrificación. Sí. Algo que, bueno, los está convirtiendo en pioneros una vez más, por lo menos de menos. Sí. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta técnica? Hablando, bueno, de una paciente oncológica. Claro, la vitrificación en general ha permitido o ha revolucionado el concepto de preservación de la fertilidad. Cuando hay un paciente que va a ser sometido a quimioterapia o radioterapia como parte del tratamiento de un cáncer, uno de los efectos secundarios es que se dañan los testículos o los ovarios. En el caso de los testículos es posible congelar semen, pero en el caso de los ovarios, entonces hay que hacer dos procedimientos. O congelar los óvulos o congelar tejido del ovario. Antes de la vitrificación, la posibilidad de congelar por el método tradicional el óvulo o el tejido ovárico de la paciente, esto no era posible porque la sobrevida de los óvulos era extremadamente baja, el rendimiento del procedimiento era muy, muy bajo. Antes no era posible. No era posible. Se podían congelar semen, espermatozoides, se podían congelar embriones también con una tasa aceptable de éxito, pero óvulos o tejido ovárico no era posible congelar. La vitrificación entonces permitió preservar fertilidad en estas mujeres que pudieran no tener pareja o que no quieren someterse a un procedimiento donde hay que obtener embriones y luego congelarlos, sino que se quieren congelar óvulos o tejido ovárico porque es un procedimiento totalmente distinto y algo revolucionario. En general revolucionario en criobiología, pero nosotros lo estamos entonces utilizando en el tratamiento de estas pacientes porque hoy en día el cáncer tiene una altísima incidencia incluso en pacientes jóvenes sin hijos que desean preservar su fertilidad y además el tratamiento del cáncer es exitoso en muchos casos. Entonces, no solamente lo detectamos antes, lo tratamos, lo curamos, se está curando el cáncer por las técnicas de tratamiento actuales, entonces la paciente se enfrenta con la necesidad de que luego que se ha curado el cáncer, bueno, retomar su calidad de vida y dentro de esa calidad de vida está la posibilidad de tener hijos. ¿Ese actual índice está porcentuado? ¿Cuánto está ahorita la presión? Bueno, o sea, que sea común que los jóvenes estén... Sí, bueno, en general en los estudios psicológicos de pacientes que van a ser sometidos con cáncer donde se les habla de la posibilidad de preservar su fertilidad, un altísimo porcentaje de estas pacientes están preocupados. O sea, incluso más allá de que se están enfrentando a un diagnóstico de cáncer y eso por sí pareciera que es algo abrumador y que pudiera distraer a la paciente de forma tal de no estar pendiente si va a poder tener hijos o no, cuando se le dice que existe la posibilidad, la paciente lo considera como uno de los aspectos más importantes de calidad de vida al curarse del cáncer, al finalizar el tratamiento. Eso es algo que se repite en casi todos los estudios psicológicos de estas pacientes.